De regreso a Soberanía Popular, miren, ayer en Fitur y en el día de hoy, ya allá son las 9 de la noche, el Presidente de la República y una pequeña delegación fue recibida en la Casa de Gobierno por el Presidente del Gobierno Español, Don Pedro Sánchez, y allí este anunció que España seguirá invirtiendo en el turismo de la República Dominicana y sobre toda la cosa en las nuevas plazas que se van a abrir. Esa nueva plaza es nada más y nada menos que el desarrollo del sur, Pedernales y Bahía de las Águilas. Ahí el Presidente de la República tuvo un intercambio en otros aspectos. Ustedes saben que Cooperación Española es la segunda organización de cooperación internacional que tiene, por ejemplo, inversión, yo no puedo decir inversión, sino cooperación, como su nombre lo dice, con la República Dominicana. En ese sentido también se va a mantener ese apoyo y estará en crecimiento. El Presidente ha señalado algunas áreas que le interesarían contar con el apoyo colaborador y solidario de esa potencia europea. El Presidente ahí también fue abordado, señores, cuántos periodistas andan por ahí, que sus medios lo han mandado, otros se la han ingeniado. Porque veo gente ahí que eran una piedra de tropiezo, permanentemente para las aspiraciones no solo de Luis Sabinader, sino del PRD cuando era el Espíritu de Cuerpo, ahora PRM. Y ahora yo lo veo con tanta camaradería y buscando tanta cámara y buscando tanta pleitesía. Y esas cosas como que a mí son cosas detectables del ser humano. Es la realidad del ser humano que uno a veces dice que estamos más cerca de la raza animal que de la raza de raciocinio, porque hay que tener mucho tapujo. Yo he tenido contradicciones con un partido que fui creador, ¿verdad? Yo soy PRDísta de Tetera. Yo nací en un local del PRD, ¿verdad? Y nosotros no usé cualquier cosa, porque nosotros somos todo lo mismo, PRD, PRM, ¿verdad? Y he tenido mis contradicciones con el liderazgo ahí eternamente. Con el ortodoxo, cuando éramos PRD, nosotros JTRD, chocábamos, ¿verdad? Después, las tendencias, todo el mundo ha sido parte de una tendencia. Jacín era de la tendencia de Salvador, yo era de la de Peña, y viceversa, Jacobo Mazluta. Y después se hizo una sola tendencia, la Peña Gomita. Después vinieron las demás tendencias, la de Hipólito, PPH, que nosotros ahí coincidimos, ¿verdad? Y después la de Milagro, la de Fello y la de Albulquel, que es un grupo, ¿verdad? Los autoicistas. Y Hipólito acabó con todo, ¿verdad? Después vino la tendencia de Milagro y la de Miguel, nosotros ahí coincidimos, ¿verdad? Miguel acabó con todo. Después vino Hipólito, Miguel, y Hipólito acabó con todo de nuevo. Entonces, ahí nosotros hemos tenido espacio para la confrontación, para la coincidencia y para dejar de coincidir y volver a coincidir. Es lo mismo PRD, PRM. Aquí, el que ha tenido su disgusto no arranca para el PLD, ni arranca para el Partido Reformista, ¿verdad? Ni arranca para... ¿Cuál es el otro? Es muy mínimo. Entonces, arranca para el PRD y cuando quiere volver, arranca para su otro lado también, para lo mismo. Pero aquí hay gente que ha sido tan antagónico con lo que es PRD, PRM ahora. Y yo lo veo ahora con tanta lambisconería, ¿verdad? Y le voy a buscar un término como tan para España, ¿verdad? De esos españoles allá. Que significa lo mismo, pero que es más fino. Déjame ver qué palabra me llega. No me llega ninguna porque estoy aplatanado. Lo que quiero decirle es limpia polvo, lambe plato. ¿Cómo es más? Es tumba polvo. Hay mucha gente alante ahí. Y no lisonjero. Pero ahí hay gente, señores, que si tuvieran respeto por ellos mismos, no estuviesen atrás de un camarazo con Luis Abinader, o con David Collado, o con el amigo Archibald, porque esos señores, esos señores, es de muy mal gusto. Vamos, señores, a ver entonces el tema del turismo interno. No hay ningún, 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 ahora mismo hospedaje disponible. Si usted no tiene sus reservas, si usted no tiene una casa de un familiar a donde ir, si usted no tiene su propia casa, no cruce un peaje con su familia a pasar trabajo. Porque no van a encontrar a donde dormir. No hay ni hoteluchos, ni cabañas de esas que son temporales, ¿verdad? No hay nada de eso disponible. Y eso, les reitero, habla de la recuperación económica del país, habla también de la necesidad de movilidad del pueblo dominicano y que ha decidido hacer mucho turismo interno. Pero lo propio ha ocurrido con los tiques aéreos. Los tiques aéreos este fin de semana por las nubes, porque no hay disponibilidad de asiento. El que encuentra un asiento, que sepa que va a tener que pagar un alto precio por él. Así. Bueno, la verdad que la recuperación económica, hay mucha gente que el asunto de la pandemia ha puesto de manifiesto el interés de mucha gente de conocer su país y han aprovechado este asunto de la pandemia o esta situación tan difícil, tan engorrosa como es la pandemia y sus variantes en el país, lo han usado para hacer turismo interno. Y lo digo porque ya el presidente en futuro ha dicho cómo está la situación en el país ha sido reconocida el país por la Organización Mundial del Turismo. Y entonces nosotros, aquí en República Dominicana, que le hemos dado seguimiento a ese importante cónclave internacional del turismo, vemos cómo la gente que no ha podido salir o guardó su dinerito para este fin de semana, que empieza mañana y termina el lunes, o sea, esto es más que una semana santa, o el fin de semana santa. O sea, son dos días más el fin de semana. Y yo creo que tanto las provincias del sur, esta mañana yo conversaba con una amiga de Pedernales y me dice que hay varias casas que están habilitando para alquilar a personas que han llamado, tienen relaciones, para ir a pernotar en Pedernales por el auge que ha tenido Pedernales y la región sur por completa una vez llegó el presidente Luis Abinader. Debemos decirlo que el propio Danilo visitó varias veces a Pedernales poniendo en práctica el plan maestro que está el presidente Abinader vendiendo con algunas modalidades que se hicieron. Pero es el mismo plan, independientemente de eso, para que no crean que lo estamos llevando al ambiente politiquero. Solamente que Luis Abinader ha tomado esto por los cuernos y ha dicho, yo lo voy a hacer, vamos a echar para adelante, están las infraestructuras, se está trabajando ya en el aeropuerto, se está trabajando en las carreteras que van a tener acceso allá a la zona de Valle de las Águilas, la parte que está destinada para la construcción y la parte que está destinada para mantenerse como está para disfrutarlo de un verdadero ecoturismo. Ustedes no lo pueden creer el que no ha visitado Pedernales. Usted está en Valle de las Águilas, abajo en la zona de playa y esa parte, y a 35 minutos usted puede estar a una temperatura a 10 y a 12 grados como lo viví yo el pasado fin de semana. Entonces, ahora que Pedernales esté en el boom, está allá en lo alto, por el interés que ha puesto el presidente para desarrollar esa zona, igual con el proyecto de Manzanillo también. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Un despliegue de gente que ha optado por visitar el sur y otras localidades del país también, porque ha tenido una mejoría económica. Y eso lo dicen los números tanto del Banco Central como de las diferentes mediciones económicas que se hacen. Un llamado, un llamado, señores, sanamente. Todo el mundo sabe lo que significa cuando hay estos fines de semana largos, que la gente a veces pierde los estribos. Lo primero es llamar a que la gente se vacune y que mantenga el distanciamiento y tenga lo que es el protocolo de seguridad en medio de la situación de la pandemia que estamos pasando. Hoy, precisamente, el Colegio Médico Dominicano acaba de advertir que se espera un incremento importante en los casos de positividad por el fin de semana largo. Entonces, yo sé que en las últimas tres o dos semanas todos los casos rondan pasados los 5.000 casos, para que ustedes sepan. Está bien de que es una variante como Omicron, que es 5 a 6 días, que son el periodo de incubación que se puede llamar momento crítico, aquella persona que tenga una comovilidad, pero lo más importante es que la gente entienda que a pesar de que los casos han subido y que los casos de letalidad son bajos, estamos enfrentando una pandemia. Y el repunte económico que hemos tenido en medio de pandemia ha sido vertiginoso. Pero eso no es para celebrar, eso es para tomar en consideración lo que estamos viviendo. No hay tiempo para volver a cerrar el país. Y hay mucha gente que ha dicho que el gobierno está obligado a solicitar un estado de emergencia. Yo creo que si se toma un estado de emergencia solamente sea para castigar, si se puede decir, a las personas que no han tenido la iniciativa de vacunarse. Ya la economía está totalmente abierta, solamente hay restricciones de horario para el expendio de bebida. Y ahora, me imagino que en el fin de semana mucha gente no le hace caso a eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un fin de semana largo, cuidarnos, no se vuelva loco, el mundo no se va a terminar mañana 21 de enero, que mucha gente se desplaza a Higüey, que he dicho sea de paso es la vicepresidenta, que estará encabezando las actividades oficiales, porque el presidente no está. El presidente creo que llega mañana en la noche. El domingo, creo que. Creo que es mañana en la noche. No se vuelva loco. Los que tienen la creencia de visitar a Higüey, hágalo con prudencia. La persona que se desplaza al interior del país, maneje con cuidado. Vacúnese y cuídese. Mira, eso es para tomar tan en cuenta lo que tú acabas de decir, porque se van a estar desplazando dos tipos de ciudadanos. El religioso que va a cumplir con un culto religioso a la Basílica de Higüey y el que anda por el este bebiendo romo, y el que anda en asuntos de diversión, que normalmente aquí parte de la diversión es ir tomando todo el camino y echando carrera, y también en una actitud irresponsable. Entonces, yo pienso que las autoridades ahí de la DGC y también de turismo tienen que tomar mucha carta en el asunto. Los que son de seguridad vial, sobre todas las cosas. Los peajes que abran más esta feta, porque yo no sé para qué tienen tanta esta feta, y normalmente lo que están trabajando dos y si acaso el paso rápido y dos. Esta misma esta feta de aquí, del 9 ya, de allá, de la autopista Duarte, eso está colapsando, eso ha colapsado. Y entonces, las del sur, hay varias esta feta, pero nada más hay normalmente funcionando tres, que pongan personal ahí, y que empiecen a viabilizar eso, porque lo que lleva los accidentes es que la gente se va desesperando, y va violentando los derechos de otros, y se va tirando al paseo, y así sucesivamente van creando entonces colapso de conflicto. Y eso hay que tomarlo en cuenta, junto también con la aglomeración para el tema del COVID. Ahora, vamos a una pausa, señores, para cuando retornemos, vamos a hablar de la reunión que sostuvieron ayer los dueños de bares y discotecas con la Policía Nacional, y por lo menos las cosas que se van viabilizando. No se mueva de ahí, que nosotros seguimos siendo soberanía popular, pero antes recuerde que Vialgas es el gas de mayor calidad, que rinde más, que usted puede llamar al 809-699-1953, o visitarnos en el ensanche Osama, para que pueda usted alcanzar, ser parte de esta empresa, y que le instalemos un gigantesco tanque para consumo masivo. Vialgas es el gas de mayor calidad y que rinde más. Señores, seguimos aquí con soberanía popular. Porque tuvimos una pausa adelante, ¿verdad? Sí, ya nosotros habíamos cumplido, nos quedaba nada más Vialgas. Exacto. Y los otros días se nos fue, y se me quejó Alvin, y dijo, no vi mi anuncio. O sea, que el hombre está ahí, ahí, Alvin. Sí. Mire, señores, ustedes saben que hay una situación ahora mismo pandémica, pero que se viene arrastrando una situación de control de horario con los negocios de la diversión, bares, discotecas, Franklin Almeida, el flamante Franklin Almeida, ¿verdad? que ante la imposibilidad de controlar la delincuencia, se ingenió embarcando al expresidente Fernández, presidente en ese momento, a que firmara un decreto de control de horario que yo pienso que es un tema que nunca se ha enfrentado con la naturaleza del mismo, ya que violenta la constitución de la república, el libre tránsito. Ningún decreto está por encima de la constitución de la república. Y nosotros los dominicanos llevamos más de una docena de años siendo víctima en nuestra restricción de movilidad, que es un derecho fundamental que lo consagra la constitución de la república, por unos políticos inectos que fueron llevados a cargos por el pueblo para administrar y protegerlo y garantizar el orden. Ante la imposibilidad de eso, decidieron trancar a la ciudadanía, ¿verdad? A las 12 de la noche y los fines de semana, viernes y sábado, a las 2 de la madrugada y quitarle a esta ciudad y a este país el esplendor de un país caribeño, un país fietero y cercenar el negocio de la empresa de la diversión. Y ahí, entonces, ese negocio ha venido operando con deficiencia y en la clandestinidad, lo que se arriesga. Ahora, se agrava más con el tema de la pandemia y cualquier medida que se va a tomar, la primera dirección en acudir es al negocio de la industria de la diversión y no se toman en cuenta los aportes económicos, de empleo y también de salud mental y emocional que brinda ese negocio, esa actividad. Ahora, con el tema de la pandemia, ¿verdad? Se recrudeció más, hubo cierre total, después apertura hasta la 1 de la tarde, señores, se llegó a pensar que un bar y una discoteca podían operar de mañana, después se llevó a las 3, después a las 5 de la tarde, después a las 8, después a las 10, después volvió y se cerró, después volvió y se abrió hasta las 5 y en estos dos años de pandemia es un golpeo sistemático contra esa industria. Ahora, el presidente trata de que entendió, le llevaron los números de lo que genera esa actividad y ya entendió y lo ha llevado a la normalidad que existía, la normalidad dentro de la irregularidad, pero el jefe de la policía actual en un, yo diría, exceso de administración, de rigidez, ¿verdad? Ha bajado la línea de que los negocios a la hora establecida tienen que estar cerrados y la hora establecida para cerrarlo es 12 de la noche, ¿verdad? Los días de lunes a jueves. Pero se le olvida que ya se pronunció dos veces el jefe de la policía y quiero exonerarlo. Ahora, no incurparlo, no excurparlo, ¿verdad? Porque el jefe de esa institución exonero porque estos generales, estos generalotes que andan en la calle tienen como, yo no sé qué es lo que le pasa a un ciudadano revestido de autoridad con uniforme que se convierten señores en seres irracionales, en seres abusivos y seres atropellantes. Pero eso va desde un general hasta un raso que tenga un mando y ¿qué han hecho? Que llegan a los negocios faltando 10 minutos y más donde ellos se han ensañado con el dueño o con el propio negocio y se paran faltando 10 minutos así. A la misma 12 se apean de los vehículos militares e irrumpen en el negocio. Ahí están violentando propiedad privada y ahí están violentando una serie de derechos de esos ciudadanos, ¿verdad? Y entonces están hasta apresando que es ilegal porque no hay toque de queda, hay libre tránsito y también están hasta agrediendo con bombas lagrimógenas y con gas pimienta. Eso ha provocado que la Federación de Dueños de Discoteca ¿verdad? se agrupen y eleven su protesta. El jefe de la policía se pronunció contrario a eso y ordenó que los ciudadanos y los clientes de esos negocios se han tratado de forma digna y que se respeten la norma. A ellos se le olvida a los generales, coroneles y mayores que andan ahí que es el negocio que debe de cerrar pero es ¿verdad? Ya al público es para que la gente desocupe el local pero que eso conlleva un espacio de cuadre de caja ¿verdad? De recoger basura de organizar la limpieza del negocio de que los empleados y los dueños se pongan de acuerdo para el trabajo del otro día de que se repartan las propinas de los empleados que es común y eso se conlleva un lapso de no menos de una hora para terminar de cerrar un negocio pues penetran y en ese sentido que ven que los que están ahí son propietarios y empleados se lo llevan preso una arbitrariedad abusiva que daña el nombre y la gestión del jefe de la policía que nosotros hemos defendido aquí general la del ministro de interior y policía que en definitiva es el jefe verdad de todo lo que tiene que ver con la seguridad interna del país aunque unos jefes de la policía hayan creído lo contrario a quien tienen que despachar y de quien tienen que recibir instrucciones es el ministro no es el jefe de la policía como hay algunos que se han creído que el jefe el presidente que le baja línea un ministro le lleva una recomendación al presidente de cancelar a un jefe de la policía y lo más probable que ocurra usted sabe que es así que esté cancelado porque ese ministro primero a nivel orgánico es la cabeza segundo a nivel político es el compañero de partido de ese presidente que llegó ahí a través de un partido político y segundo y tercero porque le tiene más confianza a ese que al jefe de la policía que no son de nadie para que estén claro que son del que estén gobernando ese no ese se va para la oposición con él y ese vuelve al poder con él para que a mi amigo usted no le pase lo mismo que hay muchos elucubrados generales diciéndole usted no tiene que despachar con ministro con el presidente usted no conocía ese presidente cuando Chu y Luis andaban construyendo el PRM usted era un coronel que estaba dándole cajetazo a eso que ellos representaban y tirándole bomba en la protesta que ellos encarnizaban verdad para que no se equivoque mi querido amigo Ten para que no se deje confundir entonces así finalmente se han llegado arribado algunos acuerdos pero la asociación tiene demandas que va a empezar a formular lo primero es que se vuelvan a implementar los permisos que le daba un día y algunos dos días una extensión de horario hasta las 4 de la mañana por diferente establecimiento y diferentes días y después que se llegue a respeto de la constitución para que verdad la gente tenga libre tránsito el que quiera amanecer si quiera amanecer que amanezca y el que se quiera en su casa que se acueste en su casa temprano pero hay que respetar los derechos del ciudadano y hay que garantizar la seguridad del ciudadano pero son las instituciones que están llamadas para eso no los ciudadanos que sean diezmados en sus libertades tú sabes Juan que hay muchos ojos atentos con relación a la modernización de la policía nacional por lo tanto el amigo Ten tiene que tener los ojos bien abiertos estar atentos porque desde que entró Eduardo Sánchez que tuvo un tránsito en la policía de humanidad incluso reconocido cuando fue posicionado en otra posición porque está en el palacio de la casa de gobierno y llega a Ten con nuevos bríos y una persona que hasta que se demuestre lo contrario ha demostrado tener cierta eficiencia pero ahora con este asunto después de la pandemia de la gente estar en un encierro colectivo y ahora las libertades que que dejan el nuevo horario pues hay que tener un poco de cuidado eso no implica que sea libertinaje porque por ejemplo yo pasé hace poco por la zona ahí en las inmediaciones de la plaza universitaria y ahí lo que había es un libertinaje incluso el jefe de la policía se personó allá para que ustedes sepan hay que cumplir la ley y la ley es para todos ahora bien la diversión el ocio eso es eso es del ser humano eso es algo normal al cual usted tiene que tener derecho ahora usted coger a las 3 de la mañana con un megáfono con taboseando con alto ruido entonces así no puede ser y por eso es que hay que cumplir la ley establecer las cosas bien claras respetar el derecho del ciudadano como el libre comercio que invierte para hacer negocios y más una industria que ha sido tan golpeada como es la industria de la diversión finalmente es así nos unimos al dolor de la familia Cabral también de Sprader porque falleció Dore Cabral Dore Cabral es un genio de la sociología y sobre todo la estrategia política que el PLD lo exprimió así miren el PLD le sacó pingüe beneficios viene de la izquierda fue el esposo de Doña Consuelo de Prader las hijas y los hijos de Doña Consuelo son hijas e hijos de Dore Cabral y hoy lamentablemente partió a su encuentro con el Señor ojalá y que Dios se apiade de su alma y que también tenga su familia un consuelo y que hayan disfrutado de la larga y productiva vida de el Señor Dore Cabral bueno pase a su señores nos unimos al dolor que embarga Doña Consuelo y a su familia buenas tardes y buen provecho ya Vigaila está con nosotros doña Consuelo doña Consuelo